El dolor de cabeza te desconecta del mundo. Reconéctate rápido con aspirina. El alivio rápido y seguro a un precio muy conveniente. Elige aspirina. La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Venta libre solo en farmacias. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Aspirina es ácido acetil salicílico 500 miligramos. Registro sanitario 25986 de 2023.